Bueno, arrestaron a un adolescente de 19 años y a su novia en Texas, acusados de contratar a un asesino a sueldo para matar al padre del muchacho. Están viendo a la policía frente a la casa donde hallaron el cadáver del hombre, quien era dueño de una joyería tirado en el piso con varios disparos. Según los investigadores, el joven asesino resultó herido durante el ataque y ahora están investigando qué motivó a que contrataran a este sicario. Explica que aunque esta pareja se ve muy bien a futuro, pueden tener algunos tropiezos familiares. Yo le recomendaría a Megan siempre tener muy buena relación.